Análisis crítico y diversas perspectivas fueron dos de las premisas base para la creación del programa Desayunos de Radio Universidad, el cual cumple 15 años de transmisión ininterrumpida en este mes de marzo. Para celebrarlo, el pasado 4 de marzo a las 7 de la mañana, se realizó un programa especial en donde se recordaron temáticas, personajes e historias de este espacio que ha acompañado por más de una década las mañanas de sus radioescuchas. Desayunos de Radio Universidad nació en el 2001, ya tenemos 15 años de estarle brindando precisamente a todos nuestros radio oyentes una información, información que traen nuestros conductores, analistas de gran calidad aquí en la Universidad de Costa Rica, que le ayudan precisamente a tener una opinión crítica y que les sirva precisamente para aplicar a esas decisiones que día a día todos como costarricenses debemos de tomar. Constantino Urcullo, conductor de Desayunos durante 15 años, destacó el papel que ha desempeñado este programa por sus contenidos alternativos dentro de la radiodifusión costarricense. Yo he tenido el privilegio de participar en este proyecto desde el primer día y ha sido un proyecto que ha ampliado el pluralismo universitario, ha fortalecido la libertad de expresión. Como lo decía mi compañero Ronulfo Jiménez, es una manera de extender la libertad de cátedra universitaria al país, es una manera de, a través de la contradicción, de la deliberación, de la discusión, iluminar el debate nacional con elementos adicionales usualmente poco presentes en la mayoría de los medios comerciales, aunque hay excepciones de mérito en esto. En más de 4.000 programas transmitidos, el programa Desayunos ha analizado temáticas como la minería a cielo abierto, la crisis fiscal, el desempleo y casi cualquier tema de importancia nacional e internacional. También, ante sus micrófonos, han estado los personajes más relevantes de la política y cultura nacionales y de distintas partes del mundo. Escuche la transmisión en vivo de su programa Desayunos en los 96.7 FM de Radio Universidad de Costa Rica, en su señal en directo por internet en radios.ucr.ac.cr o también a través de las aplicaciones para dispositivos móviles.